Esto es justo lo que yo necesito, madrina. Ay, qué descarada. A ver, por lo que... ¡Venga! ¡No, no, no! Va a llegar el día en que me rueguen que los perdone, que los ayude. Y yo no lo voy a hacer. Entre ser o no ser, yo soy... Bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? A ver, ¿qué nos puede hacer alguien que no tiene en qué caerse muerta? Nada. Y si Teresa cree que algún día vamos a necesitar de ella o a tener que pedirle ayuda, está loca. Lo más que puede hacer es mandar un pobretón de su vecindad para que nos golpee. ¿Cómo crees? Si se le ocurre, lo refundimos en la cárcel a los dos. Al fin tu papá tiene muy buenos contactos, ¿no? Se puso de altanera porque se ardió de vernos juntos. La verdad es que no puedo creer cómo puede seguir pensando en esa vieja. ¿Cómo te puede gustar una tipa así, Paulo? En fin, te lo dejo de tarea. Y ni creas que me tragué el cuento de que ese muertón te lo hiciste jugando tenis. ¡Auch! Gracias. Vaya, Teresa. ¿Por primera vez te bajas de tu coche para venir a mi casa? ¿Qué? ¿También quieres burlarte? Claro que no. ¿O solamente es el morbo de saber cómo es por dentro la vecindad en donde vive la muerta de hambre? Teresa, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Nunca he entrado en tu casa porque tú no me invitas. Pero sabes que yo no tengo ningún problema por la forma en la que vives, amiga. Mira, y si vine es para ver cómo sigues. Si estás bien, si necesitas algo. Pues, como verás, en mis condiciones necesito muchas cosas, ¿no crees? Ya deja esa ironía. Dime la verdad. ¿Cómo te sientes? Bien. Como dicen, no hay mal que por bien no venga. La humillación que pasé me hizo más fuerte y decidí que lo que pasó no va a hacerme daño. Teresa, ya deja de hacértela fuerte conmigo. Yo sé que te dolió mucho lo que te hicieron Aida y Pablo. Conmigo puedes desahogarte. ¿Sí? Teresa, yo sí soy tu amiga. ¿Mi amiga? Sí, claro. Hasta que comiencen a pesarte las diferencias entre nosotras. Teresa, oye, ¿por qué le dijiste a tu papá que no tienes nada que pensar, Mariano? ¿Tú qué sí tienes con qué? ¿Deberías retacharte la escuela de medicina? La verdad es que en ese taxi nomás te estás desperdiciando. Humberto, mi tiempo de estudiar ya pasó. Ahora lo que tengo que hacer es salir de deudas y evitar que mi jefe trabaje tanto. Pero si a ti te encanta la idea de ser doctor, de curar a la gente. Sí, era mi sueño. Pero efectivamente no era más que eso. Un sueño. No, no, no. A ver, a ver, no desafines, Marionito. Los sueños son para realizarlos. ¿O no? Y la verdad me duele que me digas todas esas cosas cuando yo sí te he demostrado ser tu amiga y que el que seas pobre o no me da lo mismo, Teresa. Eso no tiene importancia. Por favor, no me digas que la pobreza no te importa, Aurora. A ver, dime, ¿tú tenías novia de alguien que viva en esta vecindad? Ni siquiera me respondes. No es eso. Es que nunca lo había pensado. Pero ahora que lo preguntas, la respuesta es sí. Si me enamorara de un buen hombre, honrado, trabajador y que me ame, estoy segura de que lo apoyaría para ir saliendo adelante. No me importaría su pobreza, créemelo. ¿Y a tu papá? ¿Tú crees que él te lo permitiría? No lo sé, pero haría lo imposible porque mi papá lo aceptara. Ajá, sí, sí, cómo no. Y en cuanto tu padre te dijera que no, júralo que terminarías con él. Yo creo que mi papá no me pediría eso, fíjate. Si te lo pidiera, claro que lo tronabas, Aurora. Te conozco. Si ni siquiera le has podido decir lo de la carrera. Bueno, ya, ya, ya. Vámonos por un café porque vas a seguir sin entrar a mi casa, ¿eh? Está tan chiquita que ahí no podemos platicar a gusto sin que alguien nos oiga. Vamos. La verdad, no sé ni cómo hacerle entender, Teresa. Lo mío no es la medicina, no puedo ser como él, ya sabes, el gran médico, cirujano, oncólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, ya sé que lo tuyo son los niños. Sí. ¿Desean tomar algo? Una limonada, un café. Gracias. Siempre he pensado que solo estudias MMC. ¿Mientras me caso? Fíjate que no. Obvio que sueño con casarme y tener, cuando menos, tres hijos. Pero antes quiero hacer una carrera y ejercer, solo que, ya sabes, yo quiero ser pedagoga o maestra. Qué injusta es la vida de verdad. Tú tienes todo para hacer una carrera importante, pero no, lo tiras para ser una maestrita de niños. Lo dices en el mismo tono que mi papá. Él jura que ser maestra es poco para mí. Insisten que si me gustan los niños me convierte en pediatra, pero a mí eso no me gusta nada, nada, nada. Pues díselo así de plano. Dile lo que quieres sin miedo. Como se lo dije a mi hermana, si quieres algo tienes que luchar por ello, cueste lo que cueste, ser o no ser. Ay, amiga, ojalá yo tuviera tu valor. Aurora, con esa actitud derrotista, seguro vas a, ¿qué? terminar siendo pediatra. Madrina, terminaste mi vestido. Pues me dijiste que te urgía para hoy y la verdad no lo hubiera terminado sola. Yo la ayudé. Ajá. Es el primer vestido que hago. Bueno, en el que hago bastante yo sola. Ay, pues muchas gracias a las dos. Y al rato tú también vas a estar haciendo parte de mi guardarropa. Ay, me lo quiero probar, madrina, ayúdame. A ver. Teresa, ya ves que mi papá me dijo que no tenía lana para mis 15 años. Ajá. Pero yo quiero ser aunque sea una fiestecita sencilla aquí en la vecindad. Vecindad, hermana. Ay, ¿cómo sea? Mi fiesta va a ser de cooperacha y el Johnny me va a ayudar para que todos echen la mano en algo. Pues te felicito. Qué bueno que luchas para conseguir lo que quieres. Así tiene que ser uno en esta vida. Hay que obtener lo que se desea sin importar el costo. Ándale. Así que... Agárrate. Adelante, hermana. Tienes todo mi apoyo. Entonces, ¿le puedes pedir a mi papá que me dé algo de lana para mis 15 años? Ah, no, no, no. No, se supone que tú debes luchar por tus objetivos. ¿No yo? Ay, no, pero es que a mí me va a decir que no. Ándale, hermana. Yo ya estoy luchando con la mejor arma que tengo, ¿quieres tú? Ándale, a ti mi papá no te dice que no a nada. Ándale, ándale, sí, ándale. Ay, ya, bueno, bueno, ya veremos, ¿sí? Qué bonito te queda. Pero a ver, súbete a la silla. Ay, déjame ver. Está hermoso. No, pásame el descocedor porque aquí le voy a soltar un poquito porque resalta demasiado esas curvas. No, 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 no. Esto es justo lo que yo necesito, madrina. Ay, qué descarada. A ver, por lo que me voy a decir más a la silla. No, 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 no. No, 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 no. La señorita busca al licenciado. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa Chávez. ¿Tú eres Teresa, su alumna? El profesor te ha hablado de mí. Un poco. Bueno, me dijo que viniera a buscarlo y aquí estoy. ¿Y tiene cita? No. Pues, en ese caso lo siento mucho, pero él está ocupado con otra persona. No te preocupes, lo espero. Aquí. Sí. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.